Hey, el científico, dice Hoy yo no quiero reclamo, en la noche la disfruto, disfruto La cuenta está pa'l carajo, nos pagamos y punto, y punto Ya yo no creo en amor, he cumplido hasta difunto, defunto Hoy es la noche de entierro, y las mamitas de luto, de luto Hoy yo no quiero reclamo, en la noche la disfruto, disfruto La cuenta está pa'l carajo, nos pagamos y punto, y punto Ya yo no creo en amor, he cumplido hasta difunto, defunto Hoy es la noche de entierro, y las mamitas de luto, de luto Grabamos un video y nos vamos viral, estamos en la calle y nadie nos va a parar Sigo facturando de lo ilegal, pero ahora me gusta ponerme a cantar Hey, ya la baby bellaquear, yo tengo las prendas que siempre van a brillar Pa' los envidiosos, ram, pam, pam, porque solo quiero dinero para gastar Dime lo que quieras, lo podemos costear, ya no es necesario eso de aparentar Porque no llegué a ti, que siempre es semanal Hoy yo no quiero reclamo, en la noche la disfruto, disfruto La cuenta está pa'l carajo, nos pagamos y punto, y punto Ya yo no creo en amor, he cumplido hasta difunto, defunto Hoy es la noche de entierro, y las mamitas de luto, se luta Hoy yo no quiero reclamo, en la noche la disfruto, disfruto La cuenta está pa'l carajo, nos pagamos y punto, y punto Ya yo no creo en amor, he cumplido hasta difunto, defunto Hoy es la noche de entierro, y las mamitas de luto, de luto Señoritas, bienvenidas, a la nueva temporada Mucho científico, mestre en los controles Esto es, The Factory Plays, The Factory Latina